Bueno, hoy estamos aquí para hacer la solución de este puzzle de este puzzle secuencial tipo cubo de Rubik y primero antes de empezar vamos a ver los tipos de piezas que hay aquí los tipos de piezas que hay son de tres tipos por un lado tenemos estas esquinas pequeñas que hay cuatro, un, dos, orientales en las diagonales y en las diagonales opuestas cuatro piezas, son como una especie de mini vértices por otro lado tenemos estos otros vértices por un lado está esta pieza de aquí me estoy refiriendo y por aquí estos vértices parecidos que son como unos vértices grandes están compuestos por este tipo de piezas que hay varias hay trío de piezas de estas que componen otro vértice aquí hay tres, otros tres, otros tres, otros tres cuatro por tres, doce en los vértices opuestos de estas cuatro en los vértices opuestos de estas cuatro un, dos, aquí, vale, y aquí y luego están esta especie de centros hay que tener cuidado con este cubo porque estos centros pueden estar colocados de una manera o de otra entonces nos pueden dar problemas a la hora de resolverlo y una vez que sabemos las piezas del cubo vamos a ver la física, cómo se mueve se mueve de dos maneras debido a sus piezas por un lado tenemos esta rotación con los vértices los ejes de giro son estos de aquí vale, sus vértices, los vértices naturales de la pieza y tenemos aquí un giro tenemos aquí otro giro, veis correspondientes a estas piezas pequeñas y luego unos giros más grandes veis que involucran también a estas dos de este grupo de piezas veis y esto para los cuatro vértices de aquí arriba y los cuatro vértices de aquí abajo y entonces con esto ya vamos a ver, nos va a dar la posible resolución voy a enseñar unos algoritmos así a cubo resuelto para que se vean y para que veamos qué es lo que queremos hacer el puz lo cogeremos aquí, así porque lo que vamos a intentar hacer, el primer algoritmo que os voy a enseñar es intercambiar estos tipos de piezas derecha perdón, empezamos bien izquierda, derecha recupero izquierda, recupero derecha vale hemos visto que nos ha intercambiado estos tres grupos de piezas también ha girado estos vértices pequeños vale, pero esto no nos importa lo que es realmente importante es que podemos hacer rotaciones con estos tres estos tres grupos de piezas vale las hilas hacemos tres veces vuelven a su posición también al involucrarse otras piezas se han movido los vértices pero bueno eso no nos importa porque el movimiento de los vértices lo vamos a ver ahora vale he hecho tres veces otra vez en mi movimiento pero empezando con la derecha el movimiento de los vértices esto lo hemos cogido aquí pues para coger el movimiento de los vértices lo que vamos a hacer va a ser hacerlo tres veces por eso he limpiado el cubo para que lo veáis y el movimiento al hacerlo tres veces este algoritmo lo que nos va a hacer es dejar el cubo igual como hemos visto pero esta pieza y esta pieza las va a intercambiar y aquí abajo las va a rotar va a rotar aquí y va a rotar en este sentido sentido antihorario y sentido horario vamos a ver tenemos estas dos aquí enfrente y las otras dos en los laterales por debajo vale aquí entonces el color que veamos aquí nos subirá arriba si repetimos tres veces vamos allá uno dos y tres el cubo nos queda igual nos han rotado estas piezas ya las hemos visto antes en que sentido esta se intercambia por esta mirad el blanco simplemente intercambiadas y la parte de abajo veis aquí tenemos el amarillo ha hecho girar en sentido horario perdón me había confundido antes y esta en sentido antihorario vale si lo aplicamos esto tres veces bueno pues no son seis veces porque tres veces intercambia otra vez y otra vez intercambia se quedan estas dos mal y estas dos bien vamos a verlo empezaba al revés me parece o no no lo sé y tres veces empezaba al revés vale estamos aquí como al principio han rotado los amarillos y vamos a hacerlo otra vez veis bueno pues con estos algoritmos y algunos otros para la primera parte en el que vamos a empezar a colocar estas piezas vamos a hacer la solución la estrategia es primero colocar este tipo de piezas este grupo este trío de piezas junto con estos vértices vale luego después ir colocando el resto de las piezas los centros nos van a dar igual porque los centros los colocaremos al final con otro algoritmo vale y tendremos la solución se nos puede presentar alguna paridad por como están estos centros colocados y vamos a ver la solución ya podéis darle al pause y con las pautas que os he enseñado a ver si podéis resolver vuestro pute vamos al sol bueno ya tenemos tenemos el cubo mezclado y vamos a empezar pues a la resolución lo que hemos dicho la primera parte que vamos a hacer a lo mejor es la más complicada no es como otros cubos que el principio es lo más sencillo porque hay que verlo es colocar este tipo de piezas vale que son vértices o aristas están ahí entre medio y vamos a pasar de todo lo demás vamos a empezar por la capa blanca colocamos uno en su sitio y vamos a ir colocando los siguientes esto se mueve aquí tendremos que tener el blanco aquí tendremos un blanco vale pues y ponemos ya habéis visto en el otro lado pues lo mismo vamos haciéndolo aquí intuitivamente y vamos a ver si lo hemos colocado bien porque eso es otra en esto puzzle bajo aquí hacia este lado y veis como se mueve esto lo pongo aquí y entonces ya lo recupero vale ya tenemos ya empezamos a tener vamos a ver si lo hemos puesto bien como sabéis si lo he puesto bien por la continuidad vamos a poner ahora estos vértices pequeños estos vértices pequeños bajan abajo y los podemos orientar si uno está aquí y el otro no está aquí o estará girado o estará en el otro lado aquí está lo podemos subir veis sin deshacer la capa de arriba ya lo tendremos aquí vemos que no está bien orientado lo bajamos le damos una vuelta y lo volvemos a poner en su sitio vale entonces vamos a ver ya lo tengo vamos a ver la continuidad miramos aquí todo bien este azul está mal este rojo está bien y este verde está mal lo veis esto está mal colocado lo hemos puesto pues hay que colocarlo bien o sea el azul tendría que estar aquí y el verde aquí intercambiamos esto vamos a ver como lo intercambiamos pues lo primero lo bajamos vale bajamos esto aquí la echamos aquí ya hemos intercambiado una bueno la tenemos en su sitio ya tenemos esta bien y ahora las otras esto lo ponemos en su sitio otra vez a ver si lo podemos traer este aquí sin fastidiar nada muy bien bueno y ya lo tenemos ahora sí que verde, verde naranja azul y esto se nos ha cambiado bueno pero esto no tiene misterio esto lo bajábamos abajo esto como lo rotábamos lo han dicho antes pero bueno estoy tonto que bajo esto aquí abajo lo roto aquí aquí no aquí ahora está bien y lo subo aquí arriba vale ya tenemos hecha la primera capa ahora vamos a seguir continuando por continuidad no mirando los centros ni nada sino y siguiendo colocando estos vértices tenemos esto aquí bien colocado perfecto perfecto entonces vamos arriba y los amarillos están aquí arriba si no los bajamos y los movemos adecuadamente para que estén bien pero si una vez que hemos colocado estos dos aquí la cara opuesta es la amarilla y hay que hacerla entonces vamos a hacer este grupo de piezas veis esto está correcto esto está correcto para ver la continuidad y no confundirnos y que no nos salgan las paridades por este tipo de piezas y por esto que se nos descasen y no y no y no lo podamos hacer al final el algoritmo que os he dicho o sea hay que tener esto bien desde el principio estos vértices pues porque si no luego llegaremos a un ciclo si esto está mal rotado que no nos funcionará este algoritmo como he visto antes de intercambiar tres veces vale entonces hay que conservar esto desde ya ¿para qué? para que en los siguientes pasos como vamos a hacer movimientos pares no se nos deshaga todo vamos a ir poniendo las piezas estas ya están puestas hemos tenido esta suerte y ahora vamos a poner estas porque vamos a ir subiendo levantando por capas poniendo esto y al final pondremos estas de aquí empezamos con esta aquí la pieza que nos hace falta es una azul roja la azul roja azul roja aquí está vale vamos a hacer un algoritmo que consiste en rotar estas tres piezas vale nos cambiarán los vértices pero como lo vamos a hacer un número par de veces un movimiento pues girarán de acuerdo vamos a ver el algoritmo intercambia esta aquí esta aquí y esta aquí y los vértices que no nos importan queremos sacar esta azul roja hay que ponerla por aquí detrás aquí en este lado entonces lo primero que hago es subirla aquí arriba para colocarla luego en su sitio para subirla aquí arriba solo me intercambia el algoritmo que me sea estas tres piezas entonces que hago giro aquí vale giro aquí arriba porque lo voy a hacer aquí arriba para intercambiar esta me viene aquí esta me viene aquí y esta me viene aquí y luego recupero vale el algoritmo es muy sencillo es girando con este vértice y con este es hacia ti una vez con el otro vértice hacia aquí y deshacemos uno y dos ya tenemos el tres ciclos de las piezas recordar que todo tiene que volver a su sitio han girado los vértices y no nos importa ya los teníamos bien hemos hecho un movimiento par no va a pasar nada nos olvidamos y ya tenemos el azul roja que queríamos aquí vamos a ponerla aquí en su sitio ¿cómo lo pondremos? pues igual vamos a hacer un tres ciclo esta aquí esta aquí y esta aquí pero esta aquí no nos vale nada la queremos aquí pues ¿qué hacemos? levantamos levantamos aquí la queremos aquí esta viene aquí esta viene aquí aplicando dos veces lo voy a aplicar dos veces para que lo veáis otra vez despacio ya que lo primero aunque lo podía hacer el contrario y me vendría me rotaría al revés pero bueno voy a hacer el contrario primero en vez de crear primero este vértice y luego este y luego deshacer voy a hacer primero este y luego este para que me venga aquí vamos allá hacia mí hoy hacia mí hacia aquí recupero y recupero ya la tengo aquí pero recordar que su lugar era este ¿vale? ya lo tenemos en su sitio todo lo demás que teníamos sigue estando bien y vamos a colocar y vamos a colocar la siguiente aquí esta será la verde naranja la verde naranja la tenemos aquí arriba lo mismo aquí va la verde naranja aquí va y la tenemos aquí subimos aquí arriba la tenemos aquí la verde naranja y la queremos poner aquí levantamos en esta posición nuestro otro ciclo está bien aquí está bien aquí y está bien aquí ¿verdad? ¿por cuál empezamos? por esta por este vértice para nosotros hacia nosotros el otro vértice y deshacemos ¿vale? recordar volver a poner en su sitio el verde naranja era aquí no ¿cuál he colocado? el verde naranja aquí estoy tonto este hay que acordarse de cómo hay que recuperar ¿vale? verde naranja ya está todo correcto tenemos estas tres hemos colocado también estas estas tres no se nos han movido bueno continuamos continuamos los vértices hemos hecho movimientos pares tienen que estar en giros pares vamos a terminar vamos a hacer los amarillos de arriba vamos a colocar los amarillos en su sitio este aquí este amarillo naranja vendría aquí ¿está de acuerdo? estamos de acuerdo vamos a hacer un tres ciclo este aquí este aquí y este aquí vamos allá empezamos por esta para mí hacia mí recupero y recupero al colocar uno se han colocado todos y ya tenemos hecho lo que os decía nuestro objetivo ¿vale? hemos hecho estas piezas ¿vale? este es el este es el primer paso bueno ahora el siguiente paso va a ser poner los centros vamos a subir por ejemplo este amarillo aquí como es como nuestro algoritmo de siempre ahora estamos haciendo rotaciones con estos dos vértices ¿vale? y lo hemos subido aquí o sea esta de dos piezas las ha subido para aquí arriba entonces vamos a hacer una variación del movimiento este que hacemos ¿vale? ¿para qué? para ir emparejando los amarillos ahora vamos a emparejar este amarillo de aquí no sabemos si está bien o está mal pero bueno si llegamos al al final y no tenemos una paridad desde dentro pues le damos la vuelta vamos a ver cómo emparejaremos el otro amarillo tenemos esta situación de aquí necesitamos un amarillo aquí o aquí ¿cómo lo ponemos? pues como lo sabemos siempre esto lo tenemos ya aquí bien entonces este este par de piezas la subimos aquí arriba como con nuestro algoritmo uno dos recupero y recupero ya tengo este amarillo aquí en esta posición ¿vale? vamos a emparejar estos amarillos ¿cómo? vamos a girar vamos a subir esta pieza aquí estas dos piezas aquí arriba y vamos a meterlas meterlas otra vez aquí de la otra manera o sea vamos a subir el amarillo aquí ¿vale? y vamos a meterla aquí al revés ¿para qué? para que luego al volver con esta ya tengamos emparejadas las dos amarillas mejor verlo giro esto aquí y aplicamos el algoritmo de siempre derecha izquierda y recuperamos los dos lo tenemos aquí ahora vamos a meterlo aquí ¿pero cómo? en vez de así otra vez lo vamos a meter hacia el otro lado que este amarillo está aquí arriba para que luego pueda recuperar ¿cómo lo haremos esto? pues aplicamos otra vez lo de siempre pero hacia abajo giramos movemos esta pieza para aquí esta pieza para aquí y recuperamos ¿veis? lo hemos sacado y lo hemos metido al revés ¿veis? y ahora la pieza que habíamos aportado ya tenemos los amarillos ¿habéis visto? bueno pues esto lo repetimos con todas las caras vamos vamos a hacerlas vamos a meter el rojo aquí por ejemplo como siempre se ven involucrados estas estos tres grupos de piezas ya lo tenemos aquí vamos a meter un rojo aquí para hacer lo mismo este rojo lo tenemos aquí ¿cómo lo meteremos? pues primero lo meto aquí y luego lo subo arriba vamos a ver este rojo aquí siempre lo tenemos que mirar así de esta vista esta vista isométrica para ver cuáles son los pares de piezas involucrados lo demás no se nos deshace y este rojo lo necesitaremos aquí para poder intercambiarlo de siempre lo movemos aquí derecha e izquierda recuperamos ya estamos en la posición el amarillo no lo hemos roto ya estamos en esta posición lo vuelvo a hacer despacio ¿vale? vamos a hacer aquí subimos aquí arriba y una vez aquí arriba lo metemos de la otra manera le vamos a dar la vuelta a esto pero para tener algo más y luego poder recuperar giro esta parte de aquí joder ¿vale? vamos allá vamos a sacarlo y lo metemos al revés 1 2 3 y 4 aquí lo tenemos ¿vale? todo lo demás aquí ahora vamos a meterlo al revés para que el rojo esté aquí y luego poder recuperar la que tenemos abajo vamos allá giramos esto de aquí realmente es lo mismo ¿eh? la metemos aquí recuperamos y recuperamos o sea estamos haciendo el de el de los vértices en dos planos diferentes pero para meterlo de otra manera ya tengo aquí el rojo y recupero tengo el rojo tengo el amarillo vamos con los demás vamos a meter el verde ¿vale? ya tenemos el verde aquí ¿dónde necesitaré el verde? o aquí o aquí ¿vale? aquí lo necesitaré ¿vale? este verde pues vamos a moverlo incluso me da exactamente igual que estén en sus caras luego poder hacerlo ya tengo el azul aquí metido vamos a hacer el azul ¿vale? hago lo mismo en esto no me voy a hacer tanto detalle pongo aquí y ahora intercambio las parejas uno dos tres y cuatro lo tengo aquí lo saco y lo meto al revés lo pongo al revés ya lo tengo recupero y ahora ya tengo no he tocado nada de lo demás ¿vale? y llegamos al final aquí tenemos el naranja si nos fijamos siempre podemos poner realmente toca puedo estoy emparejando piezas aquí ¿por qué no metes el blanco? bueno porque quiero emparejar el naranja el blanco luego me quedará aquí o aquí arriba y me da exactamente igual luego los muevo como se puede mover parejas de piezas voy a emparejar estos dos entonces lo mismo si hay cuidado que tienes estas hechas estas no se van a deshacer vengo aquí izquierda derecha izquierda derecha lo tengo aquí vamos a meterlo al revés bajo lo enchufo ahora al revés recupero no me olvido de esto y ya está ya tengo la naranja el blanco me ha venido aquí ¿veis? me da igual ¿y el otro lo tienes mal? no lo puedo meter ahora aquí o sea hay que combinar los algoritmos adecuadamente tampoco hay que ser tan estrictos ya tenemos todas las capas todos los centros emparejados y vamos a emparejar el último este de aquí hay el blanco no puedo no hombre no emparejamos el el verde ¿vale? hacemos lo de siempre lo traigo aquí y izquierda derecha izquierda derecha lo tengo arriba lo meto al revés lo saco por aquí derecha aquí ya lo tengo y lo pongo todo bien lo dejo todo igual y ahora subo ya lo tenemos todo ¿vale? hemos tenido la suerte de que ya solo nos quedan estos vértices pero vamos si os puedo presentar un caso en el que en el que esto no sea no esté así y antes de terminar con esto lo vamos a ver bueno ahora estamos en esta situación que después de intentar colocar todas las caderas nos quedan dos pares de piezas que no se pueden colocar por mucho que las movamos ¿por qué? porque vienen en juego tres entonces por mucho que las movamos siempre siempre tenemos dos ¿cuál es el problema? el problema es que estas dos piezas pueden estar giradas o estas o estas ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar una de un sitio y la vamos a colocar en otro lado ¿qué aplicamos? aplicamos el algoritmo que no sabemos vamos a sacamos esto de aquí la subimos arriba la tenemos ya aquí arriba y la introducimos al revés para el otro lado ¿vale? y recuperamos ¿vale? entonces si nos fijamos ¿veis? hemos intercambiado esta por esta ¿qué vamos a hacer? la hemos sacado y la vamos a meter por el otro lado entonces subimos esto aquí arriba ¿vale? lo tenemos aquí y vamos ahora a intercambiar esta aquí dentro para cambiar la detención ¿vale? hacemos lo de siempre metemos aquí vamos a aplicar ahora el simétrico ¿vale? la subimos arriba ¿vale? la tengo aquí arriba y ahora la meto por este lado ¿vale? ¿y ahora qué ha pasado? ¿veis? que tengo las tres piezas para volver a hacer el algoritmo todo lo demás bien colocado y ahora sí que puedo colocarlas bien en su sitio ¿vale? ahora en esta posición solo nos tienen que quedar estos cuatro vértices tenemos aquí la suerte de que nos quedan de que tenemos estos dos y ahora vamos a ver con el algoritmo que hemos visto al principio de mover estas parejas de vértices bueno ya estamos al final casi solo nos quedan mover las parejas de vértices en esta posición pues bueno siempre hay que intentar hacer una cara si lo hemos hecho bien al principio si os acordáis os decía que empezarais poniendo bien las esquinas estas y las blancas entonces al hacer giro siempre pares siempre nos van a quedar casados por pares estos vértices si no nos quedarán más que luego vamos a ver el caso en este caso ya tenemos hecho uno tenemos hecho una cara tenemos estos vértices bien colocados ¿veis? y nos quedan los debajo que hay que hacer una serie de rotaciones lo sé porque yo he seguido las instrucciones del principio pero bueno en el caso de que no salgan así ya lo veremos ahora en el siguiente caso estamos aquí entonces tenemos la cara amarilla me pongo este es mi eje de giro este es el algoritmo este que giro aquí hago y deshago entonces poniéndome aquí recordarnos que el algoritmo lo que hace al aplicarlo tres veces es intercambiar esta por esta al hacerlo tres veces y los vértices de abajo los intercambiaba y los giraba uno en sentido de las agujas del reloj y otro en sentido contrario entonces me pongo aquí y ya sé que está mal ya sé que está mal ¿por qué? porque para girar correctamente tengo que tener aquí y aquí el mismo color si me pongo en esta otra orientación tengo aquí el blanco y aquí el blanco ¿vale? esto me va a girar en sentido contra las agujas del reloj y este en sentido de las agujas del reloj ¿vale? ¿qué pasa? que al hacerlo tres veces este se me va a arreglar y este se me va a desarreglar vamos a verlo para que lo veáis 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 y tercera vez 1, 2, 3 y 4 ¿vale? ¿veis? esto se me ha quedado correcto no están bien orientados ¿eh? y esto se me ha deshecho entonces por muchas veces que haga porque ahora lo vuelvo a hacer estos se me colocan bien y estos se me volverán a poner 2 y 3 ¿veis? esto lo vuelvo a tener bien y esto se me ha vuelto entonces por muchas veces que los haga no voy a salir de este ciclo ¿qué tengo que hacer? pues lo que quiero es que me hagan un giro para que a la segunda vez que haga el trío esté correcto entonces lo giro hacia este lado y este lo giro hacia este lado ¿vale? ¿veis? los tengo aquí en esta posición y voy a aplicar en mi algoritmo tres veces la primera vez ahora cuando lo aplique las primeras tres veces cuando lo aplique estos me cambian y estos me giran correctamente los coloco bien y lo vuelvo a aplicar otra vez y está todo correcto vamos a verlo para que lo veáis aplico primera vez el algoritmo tres veces 2 3 y 4 1 2 3 y 4 y 1 2 3 y 4 tres veces estos se me han intercambiado y estos de aquí se me han intercambiado yo en giro pero ahora voy y recupero ¿veis? ahora lo tengo bien ¿por qué? porque lo voy a aplicar otra vez tres veces estos se me mueven me rotan en su sitio y se intercambian correctamente a su posición y estos vuelven a su posición este algoritmo como modifica pares de piezas hay que tenerlo de esta manera correctamente orientado vamos a hacerlo una vez dos veces y tres veces y estamos como al principio del vídeo con el mismo algoritmo bueno pues para acabar ya nos podemos encontrar con esta situación o sea tenemos todo el puzzle completo y está girada a una esquina entonces la intuición nos dice que algo hemos hecho mal porque si el algoritmo que sabemos que intercambia estas dos piezas e intercambia estas dos girándolas nunca vamos a conseguir resolver el puzzle por este algoritmo ¿qué hemos hecho mal? hemos hecho mal lo que comentaba al principio de la resolución que no hemos colocado bien las piezas amarillas y las piezas blancas y entonces mientras hagamos giros pares todo va bien pero hemos hecho un giro un par o no las hemos colocado bien y entonces llegamos al final a esta situación ¿vale? esto está rotado ¿esto cómo lo arreglamos? pues es muy sencillo esto lo ponemos bien y resolvemos el puzzle no tiene más historia porque está todavía menos una rotación ¿vale? y y bueno pues vamos allí entonces lo ponemos lo ponemos esto bien y vamos a poner esta esta aquí abajo ¿vale? ¿cómo la ponemos aquí abajo? pues hacemos el movimiento de siempre hacemos lo que intercambia tres piezas aquí esta la movemos aquí para luego ponerla abajo hacemos uno dos tres y cuatro ¿vale? ya la tenemos aquí subimos esta subimos esta aquí intercambiamos uno dos tres y cuatro ¿vale? y ya la colocamos en su sitio otra vez ¿vale? ya lo tenemos ya tenemos toda la parte de abajo continuamos vamos a poner los los blancos vamos a poner las parejas de piezas perdón nos falta nos falta poner estas bien siguiendo el orden el orden de resolución entonces este blanco de aquí es el blanco rojo este de aquí estas piezas intercambiamos ahora lo hacemos al revés en esta orientación entonces empezamos con este empezamos con este ¿vale? y esto ya se ha puesto bien ¿vale? ¿qué nos queda ahora? pues no nos queda nada nos quedan las parejas estas vamos vamos allá el el rojo este vamos a ponerlo aquí al lado no me entretengo mucho esto es lo de esto ponemos el rojo este aquí lo ponemos lo subimos arriba en la cara de arriba ya lo tenemos lo metemos al revés giro esto lo he repetido 20 veces recuperamos ya tenemos las rojas a ver el blanco o el azul el blanco a ver el azul aquí arriba aquí lo metemos aquí el azul vale ya lo tenemos vale lo ponemos aquí machacamos lo ponemos arriba ya lo tenemos arriba lo metemos por este lado no nos olvidamos de hacer el último y ya tenemos el azul y nos queda el blanco y el naranja pues donde está el blanco lo subimos aquí a ver no 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 tienen que estar lo sacamos hacia aquí y lo metemos ahora correctamente vale ya lo tenemos vale el naranja lo veis hacemos lo de siempre subimos a la parte de arriba ya lo tenemos y lo metemos por aquí al revés giramos primero el de abajo aquí aquí ponemos esto en su sitio y machacamos el que hemos movido bueno ya lo tenemos y ahora vamos colocando los centros las parejas estas ya lo tenemos vale bueno te siguen quedando los vértices bueno pero los vértices ahora están bien orientados y al haber hecho movimientos pares las rotaciones no se habrán no se habrán movido y como lo sé pues ahora me vengo la cara roja ya la tengo hecha veis entonces me vengo a la parte de abajo perdón me cojo la diagonal lo de siempre como yo siempre tengo aquí dos naranjas pues lo típico si aplico tres veces el algoritmo se me intercambia una vez y esto se me vuelve pero tengo estos mal entonces que hago hago lo que he hecho antes giro hacia un lado giro hacia otro hoy esto que está tan bien bueno ya está vale tengo perdón tengo este va a ser mi intercambio tengo estos en el otro lado que los he girado y aplico el algoritmo un dos tres cuatro una vez un dos tres cuatro dos veces un dos tres cuatro tres veces vale recuperamos en su sitio vamos a ver ole y ole ya los tenemos bien veis por qué porque ahora aplicamos tres veces estos vuelven a su sitio y estos vuelven a su sitio intercambiándose vale un dos tres cuatro primera vez un dos tres cuatro segunda vez un dos tres cuatro tercera vez y el puzzle está resuelto bueno espero que os haya gustado que os haya divertido un puzzle muy recomendable muy divertido muy interesante y barato dentro de lo que cabe así que mi recomendación esta espero que os haya gustado y os haya servido gracias por verlo un ¡Gracias!